Buenos días, bienvenidos a este webinar. Voy a comenzar presentándoles a nuestro primer speaker. Él es el licenciado Héctor Fernando Salinas Fernández. Es egresado del CSS Pedregal en Marketing y Publicidad. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria farmacéutica para el desarrollo de campañas y proyectos especiales para las principales farmacéuticas a nivel mundial. Entre sus casos de éxito se encuentran lanzamientos, campañas con experiencia sensorial, herramientas de tecnología y ámbito digital y actualmente es CEO de Sistemas Integrales, agencia líder en el ramo farmacéutico que cuenta con productos y marcas que son líderes en el mercado health. Héctor, muchísimas gracias por tu participación este día con nosotros. Muy buen día a todos. Muchas gracias Mayela. Buen día. Pues bueno, agradecer primero a Mercado 2.0 por la invitación. Agradecer a mis compañeros ponentes por acompañarnos en esto que sin duda alguna es el hecho, el objetivo es aportar a través de herramientas muy enfocadas y muy especializadas dentro del ámbito pharma, tomando en cuenta muchos factores, digamos que se agregaron de acuerdo a las circunstancias y posteriormente ya entrando a lo que es el ámbito especializado en salud, hablando del paciente y el profesional de la salud, en este caso el médico. Entonces, pues voy a comenzar, no sin antes mencionar por este punto que sin duda alguna no se pueden resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Es un hecho que ante las circunstancias actuales es inminente una transformación que ya se venía dando, que algunos ya íbamos acelerando el paso en la especialización, en la implementación de estrategias digitales. Sin embargo, hoy la demanda en este caso del paciente, de las personas, ha sido muy, 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 muy enfocado a salud por las circunstancias actuales. Y bueno, voy a comenzar la siguiente ponencia entendiendo que todos sabemos qué está pasando, ¿no? El crecimiento digital se aceleró en tan solo dos meses más de lo que se había acelerado en los últimos cuatro años. Pero hay que entender cuánto está pasando. Y en esto, en este caso voy a dar pie a lo que van a ser números, realidades y también algunas implementaciones que pueden aportar tanto para la industria farmacéutica para generar el acceso y la comunicación al paciente de manera ética y dentro de todo el marco regulatorio. Gracias. 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 redes sociales. ¿Cómo se está hablando del coronavirus, del COVID-19? Que va a hacer mucho clic en las slides posteriores que les voy a presentar, sobre todo también desde el punto de vista del profesional de la salud. Y bueno, vamos a analizar ya lo que es específicamente el entorno de salud. En inicios de abril se dio el tope en crecimiento de conversaciones o búsquedas relacionadas al tema de salud, ¿no? Esto ya sea por interacciones, consultas o búsquedas, que es muy importante mencionarlo. Y esto sigue a la alza, esto va en un crecimiento total, por lo cual pues entendamos que ya desde, digamos, anterior a la pandemia, el 58% de los internautas ya buscaban salud, ¿no? Estamos hablando de más de 41 millones. Y todo este universo realmente estaba en un modelo, por así llamarlo, digital tradicional. Hoy, sin duda, está habiendo un cambio, una transformación, una evolución, en el cual, pues aquí con datos y números, casos también importantes, les va a dejar un poquito más claro cómo se vive hoy el paciente. Sin duda alguna, hoy en día estas buyer-person juegan un papel en el cual su criterio, su perfil, su necesidad o situación requiere que estemos presentes como industria farmacéutica o como players dentro de esta industria o ambiente de health. Punto importante, hay comunes denominadores donde las búsquedas se adaptan a la solución, a la información, al hecho de que quieren comprar, al hecho de que quieren confirmar algún tipo de síntoma, algún tipo, inclusive confirmar lo que el médico les está diciendo o alguna recomendación. Consulta médica, hoy en día tenemos un amplio portafolio de profesionales de salud que ya están ejecutando la visita médica remota y la parte de los síntomas. Importante, los canales. ¿Cómo llegamos a este paciente? Hoy se aperturan canales importantes. Es importante mencionar que siempre tienen que existir las buenas prácticas, sobre todo hablando de la industria farmacéutica, donde el marco regulatorio, ético, compliance, todos los stakeholders que juegan, tiene que ser muy claro que todas estas buenas prácticas tienen que ir de la mano con el tema privacidad, con el tema formato y con una buena práctica a nivel digital. Seguimos con datos, ¿no? Esto que fue en 2016. Imagínense lo que está ocurriendo ahora. Más de mil millones solo en la TAM al mes en relación a búsquedas con salud o síntomas. Y bueno, esto ya es analizando y bajando un poquito la información en el cual vemos cómo, dónde y por qué están utilizando el hecho de consultar cuestiones de salud. Utilizan buscador más del 60%, ¿no? Para justamente un smartphone para buscar cuestiones relacionadas a salud. Hacen uso del servicio médico online más del 26%. El 43%, pues bueno, ya utilizan un médico online y están adaptándose mucho a la parte de chat, que esto está muy en tendencia. Y el 57% prefiere acceder a un servicio médico a través de un sitio web. El 63%, después de hacer consultas online, ya no va a un hospital. O sea, realmente ya no va al consultorio en este caso. Se queda satisfecho con la experiencia online que tiene. Y bueno, vamos a ver cómo específicamente se comporta al momento de recibir la información y cómo la valida en este journey que puede ser del ámbito digital o del ecosistema digital del paciente. Email sigue siendo la preferencia por el tema de formalidad, secuencia, un medio de comunicación de un receptor, un emisor de un receptor. Los buscadores son fundamentales, doctor Google. Social media, en el cual pues ya hay información de todos los jugadores en este caso, tanto médicos, industria farmacéutica, asociaciones, etc. Los chats, como les mencioné, y la parte de GPS, que en este caso sí se correlaciona mucho a un CTA para ver dónde está la ubicación y toda esta parte. ¿Cómo se considera un internauta a fin de contenidos de salud? Es importante. Lo prefiere ver en redes sociales. También le gusta verlo en páginas relacionadas a salud. Las aplicaciones que están en crecimiento, pero tardan un poquito más, comparten en este caso contenido de salud en redes sociales y el 32% no adquiriría servicios médicos, ya hablando de hospitales, medicamentos, sin antes buscar en internet, que esto es muy importante, ¿no? O sea, realmente el journey hoy del paciente es ese 68% busque en internet antes de acudir a un médico. Importantísimo. El formato, texto, video e imagen. Hoy en día quiero que vean cómo se establece esta balanza que va muy alineada a las buenas prácticas de lo que pueden ser los distintos canales para poder detonar comunicación en este sentido. Sin embargo, pues vemos que justamente el video, la imagen, está en constante crecimiento por la interpretación que podamos dar ante cualquier tipo de situación. Ya hablando de una, justamente de una oportunidad para todos esos jugadores que se encuentran en el ámbito digital, sí quiero informarles que, pues bueno, aquí se ve claramente una búsqueda donde pues Google y Amazon se ven, en este caso, con un área de oportunidad que supieron aprovechar y pues se ve claramente como ya la parte de SEO-SEM se empieza a involucrar de manera protagónica en la parte digital. Donde claramente las consecuencias es que Dr. Google está haciendo de las suyas y esto pues realmente lo que permea de manera negativa es en un mal diagnóstico, en una, en automedicación, etc. Entonces, sí estar conscientes que necesitamos estar ahí para poder dar contenido de valor y sobre todo veraz, ¿no? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo empieza el journey? Es importante mencionar que a diferencia de otras industrias, la industria farmacéutica, sí vienen de una necesidad, no de un deseo. Es por eso que las búsquedas llegan a ser mucho más específicas y también las acciones que llegamos a tener a nivel publicidad o en este caso marketing digital son mucho más centradas, mucho más focalizadas y esto te permite tener un mayor impacto y mejores resultados, ¿no? En este caso. Es importante mencionar que aún así yendo con el médico, todavía seguían confirmando cuestiones a nivel internet sobre lo que les había dado de tratamiento el profesional de la salud. Esto habla de un apego impresionante por parte del paciente en cuestión de lo que internet les pueda comunicar. Pero bueno, en este caso no olvidemos lo más importante. El modelo ya cambió. Sin duda alguna hay nuevas opciones, hay nuevos hábitos, que esto es muy importante. Tomando en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, desde horas, factores de búsqueda, necesidades, las circunstancias son diferentes, los players se han involucrado, se han bajado algunos del barco en este ambiente digital health, y el paciente demanda información. Es por eso que es necesario que estemos ahí. Como industria farmacéutica, como involucrados, tenemos que estar ahí. Hoy el paciente tiene acceso a la consulta, puede buscar inclusive cuál es la solución y la compra desde su smartphone o cualquier device. Entonces es importante mencionar y acotar esta parte, ¿no? Sigo con esta parte donde son datos duros, que establecen y confirman lo que es el apego a internet, donde inclusive el caso, en este caso, de más del 25% de mujeres embarazadas, consultaron internet para atención médica y aclarar sus dudas. Esto les habla de una prevalencia importante y de lo protagónico que se ha vuelto el ámbito digital. Voy a pasar a la parte del médico, que también es trascendental, sobre todo para los que nos están escuchando en este webinar, que va a tener una continuidad, una storytelling importante con Ángeles y posteriormente con Víctor. ¿Qué es lo que está pasando? Dato súper importante. Hoy ya casi el 30% de los profesionales de la salud son millennials. Tienen perfectamente adoptada esta transformación digital, son consumidores de estos medios. Y además, ellos están de acuerdo en tener este canal como acceso a la información. Es importante mencionar que ellos, justamente con estos datos que IQVIA nos da en este reporte, todavía siguen demandando en temporada de COVID, en época de COVID, en esta contingencia, educación médica continua. Todo a través de una orquestación multichannel. Siguen solicitando muestra. Y además, temas de interés relacionados al COVID. Es muy importante mencionar que aquí, del lado izquierdo, en esta gráfica azul, les mencionamos las especialidades que en este caso tienen mayor apego a estas solicitudes. Y es importante también mencionarles que, pues bueno, el multichannel es todo, ¿no? E-mailing, SMS, webinars, social media, etc. Y bueno, ¿cómo se ha ido dando esta secuencia, esta historia dentro del COVID? Independientemente de que, como vemos en el primer campo, se han suspendido la visita médica. Hay un nuevo modelo multichannel, pero también ha habido una saturación importante de los mensajes en multichannel. Sobre todo, porque el médico no está viendo bien que los mensajes promocionales sean tan directos, o sean como se estaban manejando anteriormente a la pandemia. Entonces, es importante mencionar que la frecuencia es súper importante en qué momento, sobre qué canal y qué tipo de informato y contenido le vamos a ofrecer, en este caso, al profesional de la salud. Es importante mencionar que temas alternos a lo que no sea una marca, él lo está percibiendo bien con este factor, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo un journey de lo que era la visita médica presencial anteriormente, donde vemos que, pues, justamente el interés inicia bien, hablando de una marca o algún representante nuevo que va con su visita al médico de manera tradicional y posteriormente, pues, el interés baja. Ya que hablamos de algún otro tema, algún otro producto, algún lanzamiento, nuevamente incrementa el interés del médico. Pero a nivel multichannel, con las distintas herramientas, al cambiar el formato, cambiar el canal, pues, hay una diversificación de las impresiones que empieza a tener el profesional de la salud. Es por eso que es importante la tendencia positiva a la adopción, en este caso, a este nuevo formato, donde el storytelling es muy importante, pero también, como les mencionaba, la orquestación de todos los canales en tiempo y forma. Es importante, pues, analizar un poquito que una combinación de todo lo que puede ser el contenido en cuanto a mensaje comercial, el mensaje de educación médica continua o capacitación y el mensaje de fraternidad, que es un sentido humano más importante, esta combinación puede ser exitosa entendiendo que por el canal indicado es la mejor opción, ¿no? Y bueno, recordemos que cada target es diferente, ¿no? Específicamente, empecemos con la parte de paciente, médico, pero posteriormente ya en el médico, desde las especialidades, ¿no? ¿Qué potencial tiene ese médico para el uso de una marca, de un tratamiento? Sí tenemos que establecer, primero que nada, que esta historia comienza dónde, cuándo y cómo. Dónde con el canal indicado, cuándo con la frecuencia indicada y cómo con el formato indicado. Y no olvidemos que el contenido es el rey. Entonces, esta parte es fundamental para que el desarrollo tenga interacción, tenga secuencia, tenga consecuencias positivas y tenga un impacto. A toda la audiencia, esto llegó para quedarse, sin duda alguna. Es una transformación que se ve forzada, sin embargo, necesaria hoy en día. Y pues bueno, dejar claro que el potencializar todos los canales, hoy los tiene sobre la mesa todos los que jugamos en esta industria. La parte de mailing, SMS, educación médica continua a distancia, con los webinars, con plataformas, en este caso digitales, como puede ser un sitio web. La parte de training, el entrenamiento, social media y la parte de un representante virtual. Analizando un poquito, datos bastante recientes, el engagement que tiene el profesional de la salud todavía en la parte mail, la verdad es que sigue creciendo. Posteriormente ellos también buscan, es importante mencionarlo, la parte de sitio web, la parte social y la parte de eventos presenciales, que en este caso se ve mermada por la situación actual, aunque ya se están ejecutando acciones virtuales, remotas, digitales para este tipo de cuestiones. Es por eso que conociendo todas las herramientas de nuestro entorno pharma, con un buen storytelling y nuestro rey del contenido, podemos generar justamente la disrupción. Entendamos que los formatos audiovisuales o todo lo que tenga referencia alineado a lo que tenga interacción, va a ser mucho mejor percibido en este caso, ya que potencializa el contenido que tú estés generando. Entender que la diferencia entre multichannel y omnichannel es importante, aquí se grafica, multichannel es la orquestación de distintos canales. Digamos que con la frecuencia indicada, unichannel regularmente estás de manera simultánea en esos canales, ¿no? Y bueno, hoy que tiene el tema pharma digital, tiene la parte de streaming webinars, CLM, CRM, social media, multichannel marketing pharma, que incluye todos estos canales que mencionamos, las apps médicas y los chatbots, la parte de inteligencia artificial, que hoy en día pues está de boca en boca para el uso de todos nosotros. Y tenemos sobre la mesa esto, diferenciar muy bien lo que les acabo de decir y cómo podemos implementar acciones de manera mediata para que tengamos, en este caso, cubierto esta información que solicita tanto paciente como profesional de la salud. Entendiendo primero que nada el marco regulatorio, ética y los datos antes mencionados, implementaciones reales para el paciente, pues bueno, está social media con productos OTC, social media totalmente unbranded, esto es importante mencionarlo, como puede ser para la parte de suplementos alimenticios, RX, inclusive la alta especialidad puede entrar, si es muy importante unbranded, o sea, eso no queda lugar a la duda. Las campañas en SEO con un call to action dirigido a punto de venta, sobre todo para el acceso que pueda tener el paciente, sobre todo por esta necesidad que entiende hoy la pandemia. La landing unbranded con información relevante de lo que puede ser la patología, investigación, actualizaciones y chatbots que generen acceso, en este caso, para algún tema de factores de riesgo, digamos que ya cada producto se puede adecuar. La implementación es al profesional de la salud, es primero que nada generar el storytelling, entendiendo que la educación médica continua, con plataformas multimedia, la parte de webinars, multichannel, hablando de email y SMS, la parte de los LMs que regularmente, pues actualmente se siguen utilizando con visita a distancia, buenos contenidos, es muy importante, plataformas interactivas de práctica con la parte de realidad aumentada y la realidad virtual y herramientas enfocadas a factores de riesgo, como les mencionaba. Para terminar, hay claves en esta parte del ámbito digital pharma donde volvemos a lo mismo, ¿no? El 59% de las compras de medicamentos se da a través de un smartphone, el 33% de las búsquedas de un device está relacionado a temas de salud y el 6% de la participación de los medicamentos es en compra en línea. Hoy, pues sí mencionarle que los médicos acceden a journals online, que eso es importante, el 84%. Los médicos utilizan redes sociales de interacción personal o profesional para investigación y los médicos también desde su celular investigan sobre lo que viene siendo toda la parte de productos farmacéuticos. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas, muchísimas gracias. Doy la palabra en este caso a Mayela para que presente a Ángeles. Muchas gracias, querida audiencia. Gracias, Mercado 2.0, por la invitación. Héctor, muchísimas gracias. Las preguntas les comentamos a la audiencia que se harán al final con nuestros tres expositores. Me permito presentarles a nuestra segunda speaker. Ella es Ángeles Martínez. Actualmente ocupa la posición de directora de consultoría para la Región Norte de Latinoamérica en EQBA. Ángeles cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria farmacéutica y de salud, de los cuales 10 años han sido en servicio de consultoría. Ha desarrollado modelos de distribución go-to-market y estrategias de entrada a nuevos mercados para el segmento privado y público. Tiene experiencia en consultoría de estrategia, patient journey, optimización de portafolios, estrategias de precios y desarrollo de modelos innovadores de acceso. Y ha trabajado con asociaciones de la industria farmacéutica en temas de acceso al mercado público y colaborado con instituciones en el entendimiento del sistema de salud. Es química farmacobióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta además con una maestría en administración por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y PADE. Muchas gracias Ángeles, te damos la palabra. Muchas gracias a ustedes. La idea de esta charla es dos cosas. Primero que veamos cuál es el desempeño que estamos identificando en el mercado de Latinoamérica. Una visión general. Y después entraremos a entender cuáles son el desempeño que ha tenido el mercado farmacéutico en México antes del COVID, durante el COVID y las expectativas que miramos hacia adelante. Aquí solo les estoy mostrando una pequeña fotografía de lo que representa IQVIA, una compañía que no solamente es generadora de datos, también es una compañía que tiene presencia en más de 100 países y con la cual trabajamos diversas perspectivas, la perspectiva clínica, la perspectiva de análisis, datos de mercado y demás, y una serie de servicios comerciales para la industria, para el sector salud y para los diferentes stakeholders que participan. Bien. Lo comentaba Héctor en la plática anterior. Una realidad que sucedió con la llegada de COVID es que cambió la promoción hacia los médicos. Aquí estamos viendo los cuatro principales países. Estamos mirando cómo se veía el 2019 del lado izquierdo. La mayoría del acercamiento que existía era a través de un face to face, un representante que fuera y visitara con el médico, hablara de las diferentes terapias. Esta proporción, que es la barra color azul, en la mayor parte de los países, Brasil en menor proporción, representa ya menos de la mitad de estas interacciones. Empieza a tomar relevancia un emailing, en muy poca proporción un postal mailing, principalmente en Brasil, y detailing. En realidad empezamos... Ya había diversas plataformas. Muchos laboratorios estaban buscando la forma de acelerar este tipo de promoción y acercamiento con los profesionales de la salud. La realidad es que COVID vino a acelerar este proceso. Nosotros tenemos un equipo en Londres y tenemos equipos locales con los cuales estimamos cuáles eran las expectativas de crecimiento de los mercados en Latinoamérica. Aquí están mirando dos barras. La color azul claro es cuánto esperábamos nosotros que cerrara el año en términos de crecimiento del mercado farmacéutico antes de COVID. Y la franja color azul es los resultados que miramos los primeros meses, enero y febrero a nivel Latinoamérica. Entonces van a ver que hay países en donde en realidad las expectativas de cierre que traíamos eran muy similares a las que estábamos observando. En México arrancamos un poquito más lentos, un 7.3% con respecto al 8.7% y había países en donde incluso el arranque fue mejor. Un Colombia, un Ecuador, un Chile. En los primeros tres meses, y aquí estamos mirando dos fotografías. Del lado izquierdo las unidades, cuánto se desplazó en los cuatro principales países y del lado derecho el revenue, el dinero. Estamos mirando enero, febrero y marzo y nosotros catalogamos y en adelante van a mirar estas categorías a los productos en aquellos que están directamente relacionados con el COVID. Y aquí vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar respiratorios, indirectamente relacionados, todas aquellas indicaciones relacionadas con las comorbilidades, hipertensión, diabetes, no relacionados que no tienen nada que ver. Por ejemplo, podemos encontrar aquí temas como sildenafil y misma clasificación para el portafolio OTC. Van a darse cuenta que en la mayor parte de las categorías creció. O sea, marzo fue un mes en el cual no solamente la mayor parte de los países en Latinoamérica iniciaron las cuarentenas, también fue un mes que tuvo los mayores crecimientos que habíamos visto en los últimos años. ¿Cómo se ve México? Y la perspectiva de México la vamos a mirar bajo tres aristas. Antes de COVID, que sería el cierre hacia el 2019, ¿cuál era el desempeño que mirábamos? Durante COVID, ¿qué ha pasado en marzo, una vez que estamos ya en cuarentena, y post-COVID? ¿Cuáles son nuestras expectativas de crecimiento hacia el cierre del año y el impacto que veremos hacia los próximos? En diciembre del 2019, el mercado cerró a tasas del 10% en valores, México sigue siendo un país en donde el mercado retail representa la mayor proporción de las compras de medicamentos, el 72% de las ventas provienen de este canal, una menor proporción la parte pública, lo que compran las instituciones, y un canal que viene creciendo de forma importante, que son los hospitales privados, que en gran medida vienen por la ausencia de acceso de algunas de las principales categorías en las instituciones públicas. En realidad, incluso aún con el nuevo gobierno, un cierre del 2019, que tuvo un crecimiento por encima del 2018, y que en términos de unidades, también mostró un crecimiento por encima del crecimiento compuesto en los últimos años. México sigue siendo, nosotros siempre mencionamos que sigue siendo un mercado de marcas, el 57% de los productos que se distribuyen, que se mueven en México, son productos originales, un 35% son genéricos de marca, son productos genéricos. Tenemos incluidos también los genéricos que provienen de las cadenas, los que vende a Horro, Guadalajara, San Pablo. Que si contrastan esta fotografía en valores, con respecto a los desempeños que estamos mirando en volumen, el genérico, y englobemos aquí tanto el genérico puro como el genérico de marca, ya representan más del 60% del mercado. ¿Cómo diríamos esto? 6 de cada 10 cajitas que se mueven en las farmacias, son cajitas genéricas. Nos habla mucho del posicionamiento que han venido teniendo los genéricos, y esta fotografía, recuérdenla ahora que veamos cómo se ve COVID, porque sin duda esta composición de portafolio, empezaremos a ver que tendrá modificaciones, principalmente por los impactos que va a generar la recesión económica. En México, el tema de precios sigue siendo un rol muy importante, es la variable que más impacta el crecimiento. Hay lanzamientos, sí, hay un mayor desplazamiento de volumen, pero el principal factor que genera el crecimiento en el mercado, es un efecto de precio. En términos de grupos de indicación, van a mirar las burbujas color azul, que son enfermedades crónicas, y las burbujas color verde, que son agudas. El driver, o lo que genera el crecimiento en México, siguen siendo terapias crónicas, cardiometabólico, gastro, diabetes, circulatorio, oncoinmuno, y son los que vienen creciendo por encima del promedio del mercado, tanto en el último periodo, como en los últimos tres años. Ahora, ¿qué pasa, o qué pasó al cierre del 2019, con las compras institucionales? La verdad es que, creció por encima de lo que habíamos cerrado en 2018, un 12%, con respecto a un 5%, IMSS, el gran driver de estas compras, y si lo miramos en volumen, en realidad hubo una ligera caída únicamente en el Issste, y por los temas financieros que mostraron a inicios de año, en realidad el gobierno sí compró más unidades, que lo que había comprado al cierre del 2018. Cuando vemos qué categorías compraron, esperaríamos que tuviera un desempeño muy similar a lo de RITEL, que las enfermedades que tienen mayores índices epidemiológicos, fueran también las que tuvieran un mejor desempeño. que encontramos una mayor proporción de burbujas verdes, es decir, terapias agudas, oftalmo, derma, dolor, se ha comprado mucho dolor, han comprado vitaminas, y aquí les sorprendería ver qué es la vitamina B12, lo que principalmente se está desplazando, soluciones salinas, se han comprado también muchas soluciones salinas, habrá trabajo que hacer todavía por parte de las instituciones, y veremos qué es lo que sucede, sobre todo ahora en la etapa COVID, en donde muchos de los recursos y muchos del foco está siendo en realidad el manejo de la pandemia, habrá que evaluar el impacto que tendrá para algunas de estas categorías, como oncología, como el manejo de hipertensión y de diabetes, de cara al uso de los recursos de las instituciones. Aquí les estoy resumiendo, y con esta cierro la parte pre-COVID, cuál fue el desempeño en enero y febrero 2020, y si lo comparamos contra los mismos dos meses en el 2019. La primera cosa que nos llama la atención es, el IMSS y el ISTE compraron menos, que lo que compraron a inicios del año pasado, fue una caída de cerca del 40%, una caída que no habíamos visto antes. Descentralizados, ellos sí que han venido mejorando los consumos, fue un crecimiento del 70%, pero recordemos que descentralizados, si miramos las compras institucionales, representa una proporción mucho menor que lo que representa el IMSS y el ISTE, alrededor del 20-25%, según las terapias. Y también hubo un decrecimiento en vacunas. ¿Qué si creció? Creció retail. La ausencia, y esa es una hipótesis que nosotros venimos validando hace un par de meses, la ausencia de los productos en los hospitales, lo que genera es un mayor consumo en la parte retail, al menos con algunas de las categorías donde tenemos posibilidades de disponibilidad de genéricos, estoy hablando de hipertensión, una diabetes, en enfermedades crónicas, en el momento en que el paciente no encuentra este medicamento en las instituciones, lo empieza a pagar de bolsillo. Y es aquí que vemos que el mercado retail muestra un crecimiento por ese motivo. ¿Qué pasó durante el COVID? Aquí estamos mirando el desempeño mensual, el mercado retail completo, enero 2019, hacia marzo del 2020, que es la última data que nosotros hemos reportado. Estamos mostrando el mercado total, estamos mirando el desempeño de las categorías relacionadas con COVID, y de las no relacionadas. Todo esto es volumen. Lo primero que nos llama la atención es esto que mencionábamos anteriormente. Marzo en realidad ha mostrado los mayores crecimientos que hemos visto en los últimos años incluso. El primer caso de COVID se identificó en México el 28 de febrero. En marzo hubo una compra excesiva que generó un crecimiento de cerca del 17%, cuando comparamos marzo 2020 contra marzo 2019. Si abrimos esta información de forma semanal, acá tenemos la última semana de febrero. Tres semanas después, justo cuando se arrancó la cuarentena, fue el pico máximo de compras. Sí tuvimos compras de pánico, sí hubo un mayor consumo de ciertas categorías. Cuando observamos cuáles son estas categorías o lo que generó los mayores brincos, la verdad es que mucho y un crecimiento muy similar. Por aquí tenemos genéricos de marca, marcas genéricos. No necesariamente esperamos que hacia el futuro esto venga o mantenga estas tendencias. ¿Qué pasó después de que inició la cuarentena? En realidad hubo una disminución en los consumos. Aquí ya estamos viendo las primeras semanas de abril. empezó a haber una desaceleración que se explica mucho por esta sobrecompra que miramos cuando arrancó la cuarentena. Ahora, ¿fue la compra en la misma proporción en todas las categorías? No, no fue así. Esta línea que es dolor, si se dan cuenta traíamos un desempeño más o menos estable. Se incrementaron las compras justamente cuando arrancamos la fase 1, cuando arrancó la cuarentena. Otro que tuvo un cambio importante en términos de los consumos fueron las vitaminas. También las vitaminas traíamos un desempeño bastante pobre. Cuando arranca la cuarentena, éstas se botan. Relacionadas con cardiometabólico, también tuvieron un pico importante cuando arrancó la cuarentena. Y hubo unas pocas categorías, la verdad, que fueron perdiendo un poco el desempeño. Por acá, Reuma, que en realidad, después de que arrancó la cuarentena, empezaron a tener un decrecimiento en los consumos. ¿Qué creemos que estas modificaciones y estos impactos van a tener de cara al cierre de este año? Sí, sin duda, hay diferentes eventos que van a influir sobre los cierres del año. Hay un efecto del impacto de la cuarentena. Nosotros, en el momento en el cual la gente no está yendo a los consultorios, estamos estimando que va a haber un decrecimiento en el número de los nuevos pacientes. Va a haber también una reducción en el consumo de los productos no esenciales, muchos productos OTC. Puede haber por ahí algún tipo de inventario para farmacias. lo hablábamos en la plática anterior, lo reforzaremos en la siguiente, pero telemedicina viene incrementándose de forma importante. Vamos a tener un impacto económico, sin duda. Conforme la cuarentena vaya incrementándose más, el income de la población se va a venir disminuyendo. Puede haber una disminución en la posibilidad o la compra de ciertos medicamentos. La recesión económica va a impactar negativamente sobre el volumen o la expectativa que tenemos es que será un impacto negativo. Sin embargo, esto va a variar de acuerdo a las categorías de los productos. Vamos a ver un repunte seguramente de categorías genéricas. Eso lo vimos en el 2009 con la influenza. En nuestros eventos estamos incluyendo temas de impacto de precio, potencial reducción en el consumo de las compras institucionales que pudieran generar un mayor consumo en las compras de retail. Un tema de stock peeling que lo vimos cuando arrancó la cuarentena. Es decir, que empezaron a comprar buscando tener producto disponible para su uso. Sin embargo, lo que creemos es que hacia abril esto tendría que disminuirse. Lo hemos visto también en otros países que ya pasaron o que están un poco adelante de nosotros. Países como Italia, España, China, que nos sirvieron como referencia para poder modelar nuestras expectativas de crecimiento. Y la última variable que consideramos fue que va a haber un delay en algunos de los lanzamientos de los productos. Las compañías tendrán que reevaluar si realmente este es el momento adecuado, sobre todo porque la promoción se está modificando, el acceso a los médicos se está modificando. Entonces, valdrá la pena evaluar si es un buen momento. Bien, aquí están mirando cuatro líneas. Esta primera línea que era nuestro baseline, era esta fotografía que discutíamos al inicio, antes de COVID, en el 2019, cuál era nuestra expectativa de cierre. Nosotros decíamos que el 2020 iba a cerrar en un 8.7%. creamos tres escenarios, un escenario con bajo impacto, un escenario con un impacto mediano y un escenario con un alto impacto. En el peor escenario, en el cual estamos considerando que la cuarentena dura en julio, que hay impacto en precios, que la recesión económica pueda verse por ahí más afectada, nuestro 8.7% se convierte en un 2.1%. Nos va a tomar más tiempo recuperar en este impacto más afectado. Hacia el 2021, nuestra expectativa será de un 6.5%, con una base menor, por supuesto, de mercado, y hacia el 2022, un 9.1%. Nos parece que dentro de todo, hicimos también nosotros por ahí una correlación para ver qué tanto conforme el GDP incremento se disminuye, el mercado farmacéutico se ve influido. La verdad es que la correlación es bastante reducida, es menor del 30%. Esto lo que nos dice es que, en realidad, puede, hay ocasiones en las que el GDP crece y el mercado crece, otras donde el GDP crece y el mercado disminuye. No está correlacionado, lo cual es una buena noticia para el mercado farmacéutico en México, es un mercado estable, y en el peor escenario, nosotros estamos estimando que seguiremos creciendo. en menores tasas, un 2%, pero no estimamos un decrecimiento como está sucediendo en otras áreas como construcción, etcétera. ¿Qué va, y cierro con esta parte, ¿qué va a generar el hecho de que estamos o que COVID aceleró el cambio en la promoción, aceleró los hábitos de los médicos, aceleró el hábito del usuario, aceleró también las modificaciones o las decisiones que el gobierno pudiera tomar? Nosotros lo vemos en cuatro grandes temas, lo que tendrán que estar trabajando las compañías, un tema de demanda y de supply, poder entender cómo va a estar la distribución, el impacto que va a tener la era COVID en la distribución, y en el mediano plazo poder definir qué tanto se va a invertir en ciertas marcas y poder definir una cierta alocación de los recursos. Cambio, la promoción, esto es un hecho, teníamos o había compañías que en el mediano plazo estaban pensando en pilotos para poder generar iniciativas de promoción que no involucran el representante de ventas, vamos a tener que cambiar de un piloto a una acción, poder tener plataformas de tecnología, empezar a segmentar y poder identificar cuáles son los médicos más relevantes para sus categorías, poder definir en el mediano plazo un approach multichannel, empezar a pensar en una experiencia digital y poder evaluar el uso de las e-health solutions de tal forma que pueda haber otros esquemas para poder mantener la adherencia y poder generar incluso clinical trials virtuales. un tema de ejecución y de planeación, van a tener que pensar y decidir si este es el momento de lanzar las nuevas terapias que tenían consideradas para el cierre del 2020 y se va a tener que pensar en un approach digital, un refacing de estos tiempos de lanzamiento, una locación también de los recursos, al mismo tiempo evaluar los temas de acceso, los temas de estrategia, cuál es el mejor momento para someter con nuestro HTA. Hoy sabemos que COFEPRIS está pasando por momentos complicados, cómo vamos a hacer el acceso o el acercamiento a los descentralizados y cómo vamos a hacer esta realocación en la era post-COVID. Y pues bueno, yo con esto cierro. Muchísimas gracias a todos por la invitación y pues esperaré al final si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias, Ángeles. Por último, les quiero presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Víctor Casanova. Él ha tenido una experiencia profesional desde que comenzó en Jugos del Valle. Su trayectoria fue por varios departamentos, desde director de área de expansión y desarrollo, nuevos negocios y estuvo muy permitido en las áreas de marketing y desarrollo de nuevos negocios. Además de que en el 2009 fue cofundador de VanWire, la plataforma pionera de pagos en línea de México y en 2015 cofundador y CEO de ByPrice. Actualmente en el 2020 es cofundador y CEO de Salud México. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Héctor. Merca, aprecio mucho el tiempo, los minutos que me dan para presentarles este interesantísimo y fascinante mundo de Digital Health. Realmente está sucediendo un montón de cosas en estos momentos donde se está acelerando a pasos agigantados a raíz de la, pues, de esta crisis sanitaria donde vivimos donde vivimos. Y, realmente, en estas últimas ocho semanas, para que tengan idea, el mercado justamente ha incrementado, digamos, el mercado en volumen transaccional en los e-commerce, tanto en Estados Unidos como en México, ha, supone que, ha representado un volumen exactamente igual que los últimos nueve años, solamente en ocho semanas, lo cual es realmente impactante. Estamos viendo incrementos en plataformas digitales, especialmente en las plataformas de supermercado y las plataformas de, de, de pharma, que van desde los 300 a los 500 por ciento de incremento en, en, sobre los planes, sobre, digamos, los planes y, eh, lo que se veía, lo que se venía creciendo, el crecimiento del e-commerce en México, ha sido normalmente de doble dígito, ha estado entre los 30, entre los 32 y, dependiendo del año, y, y 60 por ciento en algunos picos muy al principio, pero, pero lo que estamos experimentando hoy en día es algo completamente, pues, muy, muy atípico, ¿no? Y bueno, quisiera empezar, eh, eh, enseñándoles esta gráfica ya, poco, eh, arcaica quizá, pero es bien importante, eh, 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 ponernos en, 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 en las circunstancias, porque, justamente, eh, tiene que ver con, con, con temas de disrupción, los modelos, eh, que hoy, hoy en día se están llevando a cabo. Eh, en, en, como recordarán muchos de, de ustedes, pues, en aquellos entonces, en, en los dos mil, en los a finales de, 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 en los, a finales del, de, del siglo, pues, teníamos un, un comercio, eh, bestial, de, de, de temas de video con Blockbuster, y este, eh, en muchas ocasiones Netflix se le acercó a Blockbuster para venderle el negocio, este no quiso entrarle a ese negocio, y lo que vimos es que, pues, eh, sentado en el monopolio, pues, llegó a tener ventas de hasta 6 billones de dólares. No solamente, eh, no haber aceptado, digamos, la, 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 la transformación digital llevó a, a Blockbuster a la quiebra, eh, pasar de 6 billones de dólares a, 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 a cero, eh, sino que hoy en día Netflix tiene unas, por, este año va, va, va a estar superando los 20 billones de dólares de facturación, es decir, va a lograr casi cuatro veces la facturación que tenía en ese momento. Blockbuster. Esto es importante porque, eh, está aconteciendo en, en todo, no solamente la parte de streaming, sino también en, en cualquier, en cualquier comercio. Eh, hoy vemos que, eh, el primero que cayó fue Borders en el principio de los, de, eh, en, digamos, en, como en el 2007, 2004, cayó Borders en la mayor, una de las mayores librerías, eh, o, bookstores de, de Estados Unidos. Luego también tuvo una caída, eh, se fue a la bancarrota, Toys R Us, y en fin, al, al final es un cúmulo de diferentes comercios, eh, que no han podido superar esta barrera digital. Y es importante poner esto, eh, en, en contexto, ya que, justamente de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Amazon, eh, sobre todo por, 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 por lo que está aconteciendo, digamos, en la, en la, en la, en el sector pharma, en el sector pharma retail, donde estamos realmente experimentando una disrupción monumental, quizás silenciosa, pero monumental. Estamos acostumbrados a comprar, eh, los medicamentos en las, eh, cadenas tradicionales, así lo hemos hecho toda la vida. Eh, es una industria bastante estable, sin embargo, empiezan a haber estas, eh, nuevas, eh, bueno, estas startups en Estados Unidos, eh, eh, con una propuesta de negocio completamente de bajo costo del medicamento. Y no solamente hablamos de bajo costo, estamos hablando de unas diferencias abismales de hasta un 70% de diferencia del precio del, del medicamento. Eh, como, como, eh, en este sentido puede ser un Peel Pack o un Capsule, un Now, RX, eh, Blink Health, etcétera, que no solamente, eh, tiene la propuesta de, 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 de negocio del bajo costo, sino también la, 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 una, una, un delivery, una entrega a domicilio con, 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 con mucha, con mucha velocidad, ¿no? Eh, las, eh, las, eh, las grandes cadenas de retailers de farmacias como CVS y Walgreens en Estados Unidos han, eh, para, eh, para que tengan una idea, cuando hace dos años justamente Amazon compró una de estas, eh, una de estas, eh, eh, startups que se llama Peel Pack. Eh, Peel Pack, eh, vendía apenas, eh, 100 millones de dólares, eh, pero realmente Amazon, eh, compró esta farmacia en línea, no la compró tanto por los revenues, que para Amazon 100 millones de dólares no, no es nada. El precio que pagó por ella fueron mil millones de dólares. Si no, la compró básicamente para tener las licencias en diferentes estados para poder operar. Hoy en día Amazon poco a poco se está metiendo en el mundo pharma, es un mundo, es una industria, eh, que les interesa muchísimo, vale finalmente 400 billones de dólares y Amazon no va a dejar eso a un lado. Entonces, va a acontecer y está aconteciendo una disrupción monumental que debemos de estar preparado y justamente de eso es la charla del día de hoy. Eh, como les decía Peel Pack, eh, hoy ya Peel Pack es parte del grupo Amazon y, e inclusive en Estados Unidos ya se puede buscar, digamos, farmacia dentro de, 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 de Amazon y aparece, digamos, el, 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 eh, la marca de Peel Pack y aparece ya la prescripción, o sea, ya puedes pedir la prescripción que te, que te recetó el doctor. También tenemos estos ejemplos que mencionaba anteriormente como Blink Health, que es, es una, su promesa básica, eh, fundamental es, eh, precios bajos, eh, por el mismo medicamento. Y estamos hablando de precios bajos, realmente bajos. Estamos, porque el modelo de Estados Unidos, eh, es algo diferente al de México. Es la mediación de, de, o quien hace, digamos, la, la gestión de negociación para las grandes aseguradoras, que normalmente son los que, los que pagan el gran porcentaje del, del medicamento que se consume en Estados Unidos. Lo hacen los PBMs, los Pharmacy Benefit Managers. Y entonces, eh, ellos se conectan, estas empresas se conectan con esos, eh, con esos PBMs, y, y, y pueden accesar a estos descuentos, eh, que son sumamente importantes y que hacen la diferencia bestial contra, contra el precio, el, 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 el precio sugerido al público. También tenemos esta startup que se llama Capsule, que ellos lo que hacen es se encargan fundamentalmente de dar recurrencia a esos pacientes crónicos, dejar en sus manos, digamos, todo relleno del refill para surtir, resurtir las recetas para aquellos clientes crónicos. Siempre garantizándoles el mejor precio. Esta startup se llama NowRx. Ellos, literalmente, lo que es su propuesta de valor es la rápida entrega a domicilio. Estados Unidos, curiosamente, en cuestión de farmacias, yo siento que el sistema de distribución de home delivery en México se adelantó al de Estados Unidos en su momento. Teníamos y tenemos un sistema donde hoy todas las grandes cadenas ofrecen en México, ofrecen entrega a domicilio. Esto no sucedía en Estados Unidos. Y, bueno, esta startup, NowRx, por lo que está, se va sobre esa propuesta donde lo que pretende es, digamos, una entrega inmediata del medicamento para esos momentos de urgencia, de necesidad. Por último, dentro de estos modelos de negocio del digital health y del e-commerce, que es lo que me toca hablar, está el modelo de GoodRx. GoodRx es un comparador de precios, es un comparador de precios, o por lo menos así empezó, comparando los precios de los diferentes retailers en Estados Unidos y conectándose con los BVMs, ¿no? Con los, digamos, los intermediarios en la negociación de los precios. Y entonces ellos pueden, digamos, proveer, ofrecer precios interesantísimos, sobre todo para esa gente que tiene que hacer el out of pocket, ¿no? El pago, el pago out of pocket, aunque también ya hoy en día empiezan a conectarse con más y más compañías de seguros. Y, bueno, las compañías de seguros, pues, evidentemente quedan felices también, pues, porque no tienen que estar pagando los precios, los precios altos. Recientemente, recientemente, GoodRx está ofreciendo ya también plataforma, o más bien, integró telemedicina, de tal manera que está creando un ecosistema digital de salud de 360 grados, lo cual lo hace realmente interesante, ya que, pues, no solamente se dedica ya en estos momentos a vender medicamento al precio más bajo, sino también a atender, digamos, a los pacientes, sobre todo de primary care, ¿no? De primera atención. Pues, con esto nos pasamos a México y vemos qué es lo que está sucediendo en México. Hoy en día vemos un Amazon que, aunque todavía no le entran a ofrecer los medicamentos RX, es una cuestión de tiempo. Ellos, ellos, hoy en día ya tienen, como podrán ver arriba en la pestaña que dice farmacia, ya tienen su farmacia, están ofreciendo productos de higiene personal, OTCs, etcétera. Y, bueno, poco a poco se van a estar incorporando, van a estar agregando más y más productos. Entonces, esto es un factor que hay que tener en cuenta, pues, principalmente las cadenas de farmacia van a tener que tener muy en cuenta este factor, porque, pues, Amazon definitivamente está creciendo, no solamente en México, sino a nivel mundial, unos pasos agigantados. El mercado libre es el líder en este sentido en la TAM, ¿no? Y mercado libre tampoco se está quedando atrás. Mercado libre, de alguna manera, pues, también ya tiene, no solamente su farmacia en línea, también con la misma estrategia de OTCs y higiene personal, etcétera. Pero, sin duda, poco a poco van avanzando, evolucionando el modelo y en poco tiempo vamos a tener, digamos, tanto Amazon como mercado libre, pues, farmacias, pues, de cierta manera con un buen surtido del medicamento, ¿no? Eso, evidentemente, habrá que esperar a permiso de Cofepris, etcétera, que seguramente ya, no lo sé, lo deben de estar explorando, ¿no? ¿Por qué la gente, por qué los usuarios prefieren, prefieren comprar en línea antes de, o ya están prefiriendo comprar en línea que comprar en las tiendas? Hay que mencionar que, antes, antes de darles la explicación de esta lámina, que, que la, que la venta en línea en México representó hasta el año pasado alrededor de un, dependiendo de la, de retailer, dependiendo de la industria de ese retailer del, 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 del giro, pero yo diría que en promedio está como en un tres y medio por ciento. La parte de farmacia va un poco más atrás. La parte de farmacia, para, digamos, farmacia debe estar en la, en la parte online sobre el 1.5 por ciento, pero el home delivery, eso, es decir, lo que es online y lo que es call center, representa un 10 por ciento en promedio de todas las, de la venta que se genera en, en todas las cadenas comerciales. Es decir, hay excepciones, excepciones que se van al alza, como el caso de San Pablo, el caso de San Pablo lleva trabajando, digamos, el call center y trabajando el online de hace ya un buen tiempo. Lo hace muy bien, muy eficientemente y el, el, la mezcla de ventas es muy elevada. Me atrevería a decir que cerca de, estaba sobre un cuarto, es decir, sobre un 25 por ciento. Me atrevería a decir que hoy en día está ya alrededor de un tercio, ¿no? Eh, la razón por la, por la que, eh, la gente compra en línea es, primero porque, por la, la conveniencia, ¿no? Eh, recibir un producto en la casa en lugar de tener que estar en el tráfico y, y, y en muchas ocasiones tener que ir a una farmacia, a la primera farmacia y a la segunda y hasta una tercera farmacia para poder surtir la, la, la receta completa. Es muy tedioso, es, 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 consume mucho tiempo y, y, y bueno, es sin duda alguna recibirlo en casa es muchísimo más conveniente. Dos, como decíamos, el ahorro, el ahorro de tiempo, pero tres temas de precios, ¿no? O sea, puedo en línea comparar precios y comprar más barato en, en algunas ocasiones, no siempre, pero puedo tener esa, esa comparación de precios. Y, 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 y todo esto, de hecho, eh, nosotros, eh, hace cinco años iniciamos proyecto de ByPrice, ByPrice, justamente lo que, lo que pretende es conjuntar todos estos factores en esta plataforma donde, donde, eh, hoy en día, eh, comparamos alrededor de dos millones de diferencias, diferentes productos, es decir, ese caús, y, eh, lo comparamos de todos los precios de todos los supermercados y, y cadenas de farmacia del país, ¿no? Eh, justamente para darle esa conveniencia, eh, esa conveniencia al, al, al usuario. Pero, atrás de, 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 de ByPrice, eh, lo que hacemos es, eh, porque ByPrice es una plataforma completamente pro consumidor, ¿no? Eh, es una plataforma donde no hemos, eh, no le, no, no metimos el tema del pago, no metimos el, el, el delivery a casa, sino simplemente era una fuente de consulta para, para el usuario, ver dónde podía comprar el, el, el producto de una manera mucho más accesible, ¿no? Realmente el negocio de ByPrice tiene que ver con todo lo que hay abajo de ese, de ese iceberg, ¿no? Que, eh, lo que hacemos es, tenemos una, eh, una muy poderosa tecnología de extracción de datos y de, 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 bueno, varios billones de datos todos los meses con la finalidad de proveer la mejor, la mejores herramientas de información comercial o de inteligencia comercial a los retailers, ¿no? Eh, como les decía, eh, estamos conectados a, a todas estas, eh, a todos estos, eh, retailers, eh, lo hacemos de una manera, eh, automatizada por medio de bots que trabajan por nosotros, es decir, cada uno de ellos, eh, van a las diferentes, eh, e-commerce de, 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 que tienen establecidos, hay algunos e-commerce que son centralizados, es decir, que tienen un solo precio, eh, general para todo el país, y hay otros e-commerce mucho más desarrollados que tienen, eh, el mismo producto, lo tienen en diferentes precios en diferentes zonas del país, ¿no? Eh, entonces tenemos información geolocalizada de miles de tiendas, y no solamente estamos conectados a, o estamos extrayendo la información o consumiendo la información de esos e-commerce, eh, sino también lo hacemos de los agregadores de entrega a domicilio, es decir, Rappi, Corner Shop, etcétera, ¿no? Eh, ¿qué es lo que, en, 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 en ByPrice tenemos, eh, tres, tres, eh, con toda esta información proveemos, eh, de tres herramientas principales, eh, una es telemedicina para los médicos, esto es bien interesante, es una, es una herramienta que estamos recientemente ya empezando a ofrecer a los laboratorios, eh, justamente en esta época de, 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 de crisis, pues como bien mencionaba antes Héctor y Ángeles, pues los consultorios han quedado vacíos, y, 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 pues nosotros podemos proveer con una plataforma, eh, totalmente tecnológica donde el paciente y el doctor puedan tener una, una conversación, el doctor pueda tener su, eh, todo su registro, hacer todo su patient intake, eh, sus archivos, sus, eh, notas, etcétera, ¿no? Por otro lado, también, entonces, esto es, eh, de gran interés para, 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 para laboratorios que quieran apoyar, digamos, a los doctores, eh, y con, con, con esta, con esta plataforma de telemedicina. Eh, luego tenemos, eh, ofrecemos también un, nuestro principal herramienta, justamente se llama Price Analytics. Price Analytics tiene que ver con, y esta herramienta la, 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 la comercialización, que utilizamos por medio de IQVIA, eh, Price Analytics accesa a todo el cúmulo de datos que, 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 que obtenemos de todos los e-commerce, y entonces podemos, eh, hacer un corte exacto del día, el año, porque incluso tenemos cuatro años de, de historia, de precios, no solamente de precios, sino disponibilidad de productos en mercados armados muy específicos. Y eso justamente es Price Analytics. Te ayuda a entender, eh, cómo mejorar tus márgenes del producto, cómo, cómo, qué, qué está haciendo la competencia, eh, poner un sistema de alertas sobre las promociones de, de tu competencia, si te están reduciendo el precio de tu producto en alguna ciudad donde no has tenido, donde no has dado, eh, o autorizado una promoción en particular. Porque, eh, porque finalmente, si lo están haciendo, seguramente al final de mes puede ser que te llegue una nota de crédito no, no deseable. Y por último tenemos un, un producto también que se llama Product Locator, que, eh, le permite a, a, a cualquier, o sea, le permite a las marcas, es decir, a los laboratorios, eh, decirle a, 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 a sus pacientes dónde poder encontrar ese producto en particular. Eh, es bien conocido que, eh, es bien conocido que, sobre todo, los productos de, de reciente lanzamiento no tienen una distribución óptima y, por lo tanto, se, y se están haciendo esfuerzos de campañas digitales y, y, y de campañas publicitarias. Pero, eh, eh, muchas veces esos, eh, esos recursos, eh, no son 100% óptimos, pues, porque si va un, un paciente a una cadena, a una tienda particular y no encuentra el producto, pues lo más probable es que lo cambia por un sustituto. Entonces, lo que hacemos con Product Locator es, eh, indicarle al paciente dónde está disponible en ese momento, en tiempo real, ya qué precio está disponible el, eh, ese producto. Este producto en particular lo podemos ya sea pegar en la página web del producto o también se puede, eh, ofrecer como, eh, como una parte integral de las campañas digitales. Es decir, cuando alguien ve, eh, o ve algo, un anuncio de, de un producto en particular en, 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 en cierto sitio, ya sea periódico o lo que sea que esté leyendo en línea, pues en ese momento, ese producto le está comunicando a ese paciente en particular dónde poder comprar y en qué precio poderlo comprar alrededor de él, ¿no? Entonces, en términos generales, eh, pues esto es, eh, Price Analytics, es un poco más de lo que, de lo que ya les había comentado. Se puede poner alertas, eh, de agotamientos, que es muy importante. Lo que sí es interesante es que hemos estado analizando, eh, pues algunos productos, eh, sobre todo como Plaquenil, ¿no? Que es un producto que, bueno, pues tuvo una demanda desorbitada en su momento, se quedó, eh, y quisimos entender un poco qué es lo que había pasado con, con los precios, qué es lo que había pasado con, con, con la distribución del producto. Y encontramos alzas muy interesantes en, a finales, a principios de, de marzo, eh, pues alzas de alrededor de un 20% y justamente donde no hay puntitos, sino que ven una, una raya derecha es justamente agotamientos, ¿no? Entonces, encontramos esos dos factores que, que jugaban, digamos, de una manera pareja o paralela, digamos, en, 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 en ese sentido para, eh, justamente, eh, fue un factor muy determinante en ese momento en particular. Y bueno, Product Locator ya lo comentamos, es esto en términos generales lo que estarían, lo que el paciente o el usuario ve, como lo pueden ver, ubica al usuario dentro de un mapa y le pone alrededor del usuario todas las tiendas y farmacias que tienen ese producto disponible con el precio en tiempo real en ese momento. Y un botón de compra. Y un poco más sobre la plataforma de telemedicina, donde es una telemedicina distinta a las demás, porque normalmente las plataformas de telemedicina van del paciente al doctor, es decir, el paciente busca en un directorio a un doctor y selecciona un doctor, paga, etc. En ese sentido, lo que queremos es ofrecer una plataforma en la que los laboratorios lo promueven entre el fichero de sus doctores y es justamente el doctor que le dice al paciente, hablemos por este medio. Ahí tiene, digamos, la forma para poder pagar, para llevar todos sus registros médicos, etc. Es una plataforma bastante completa. Y bueno, en términos generales, lo que hemos visto y ya para acabar, encontramos que en México existen diferencias de precios del mismo medicamento de hasta un 45% en la misma cadena. Es decir, un Walmart puede tener un precio de 100 pesos, pero al mismo tiempo lo puede tener de 55 pesos en otro Walmart un poco más allá, 500 metros o 2 kilómetros más allá. También hay diferencias de precios en diferentes cadenas del mismo medicamento de hasta un 70%. Y hemos encontrado casos del mismo medicamento, ya son medicamentos de alta especialidad que ha habido variación de precios de hasta 38 mil pesos. Aquellos que no están en México por 38 mil pesos, estamos hablando de cerca de 1,500 dólares por una sola, de diferencia de precio por un solo medicamento. En términos generales, en México, un paciente va a pagar siempre un 20% más por su medicamento, simplemente por un tema de que no supo dónde poderlo comprar en el lugar más barato. Pero si tuviese una herramienta donde le diga, oye, pues en lugar de ir a esta esquina, vete a la esquina de enfrente que lo vas a comprar el 20%, seguramente lo hace. Y en términos generales, pues como les mencionaba antes, en promedio tiene que visitar un paciente entre 2 y 3 farmacias para poder completar toda su receta. Ante esto, nosotros en ByPrice lo que hemos decidido es, y esto es primicia para todos ustedes, esta próxima semana ya estamos lanzando una nueva plataforma que se llama saludmexico.org, donde justamente estamos creando el primer ecosistema digital de salud de México, 360 grados, donde proveemos consultas remotas con doctores, telemedicina. Tenemos prescripción digital, tenemos, ofrecemos también la comparación de los precios de esos medicamentos recetados, garantizándoles al 100% a los pacientes de que van a comprar ese medicamento al precio más bajo disponible del mercado en ese momento, alrededor de él. Y también dentro de Salud México estamos ofreciendo pagos y entregas a domicilio. En términos generales, estamos juntando toda la tecnología que hemos venido generando en ByPrice y conjuntándolo con pagos, con delivery, etcétera, para poder entregar, para que el paciente tenga un ahorro de hasta el 40% en el medicamento y un medicamento entre 45 minutos y 2 horas. Pues muchas gracias, eso es todo por mi parte, espero que les haya servido esta información, muy agradecido nuevamente con todos ustedes, con Merca y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Tenemos algunas preguntas, nuestros speakers abrirán su micrófono. La primera es, quisiera saber cuál sería la manera de cambiar las visitas de representantes médicos a lo digital y cómo esto ha cambiado a partir del COVID-19. Pues bueno, les platico, es importante mencionar que en este caso, sí regularmente algunos laboratorios ya cuentan con plataformas CLM, lo cual permite que puedan tener visitas remotas a través de alguna plataforma. Sin embargo, hoy el medio al no contar con esas plataformas o contar y no estar desarrolladas o implementadas al 100, sin duda alguna la estrategia multichannel es como funciona mejor y la estrategia multichannel es justamente la orquestación de distintos canales dirigidos hacia un target. ¿Cómo? Pues los canales pueden ser desde un mailing, la parte de un SMS, la parte de telemarketing, la parte de social media, pero muy dirigido a ese target, ¿no? En el caso del médico, pues sí, solamente sería mailing, SMS, telemarketing o plataformas web donde terminan ellos ya totalmente involucrados con lo que es el ambiente digital de tu marca o en este caso de alguna unidad de negocio, etc. Pero la respuesta sería esa, ya con plataformas CLM establecidas se hacen visitas virtuales o la implementación de alguna campaña multichannel. Perfecto, muchas gracias. Otra es, ¿cómo será con Uber o Rappi, por ejemplo, ya que se está hablando del tema de pharma y de ventas a partir de plataforma? Bueno, sí, evidentemente Uber, bueno, también Rappi ofrecen ventas de medicamentos. La diferencia de Salud México o ByPrice con estas plataformas es que, digamos, con Rappi tú vas, eliges de dónde comprar, eliges una farmacia, una marca de farmacia en particular, eliges ya sea de El Ahorro, San Pablo, lo que sea, y compras ahí y por medio de Rappi te lo entregan. La diferencia con Salud México es que realmente tú no eliges, sino nosotros te decimos, te garantizamos el mejor precio. Es decir, nosotros ya monitoreamos en ese momento cuando tú estás registrando, por decir, aspirina. Estamos viendo todos los precios de la aspirina alrededor del paciente. Decimos, sabemos que el precio más barato de la aspirina en ese momento es de 15 pesos. Entonces le van agregando los diferentes medicamentos a la prescripción y al final hacemos lo mismo con la prescripción completa. Es decir, la gran diferencia, estamos hablando del precio. Y bueno, evidentemente también el tema de tener ese ecosistema de salud integrado con doctores y el patient intake y todo esto. Perfecto. También nos preguntan que si tiene ByPrice una app para el consumidor. ¿La buscaron en iOS o en qué plataforma la pueden encontrar? No, ByPrice tiene una web app. Quien va a tener la aplicación ya va a ser Salud México directamente porque la plataforma de ByPrice, no, como les decía originalmente, es una plataforma, es una plataforma informativa, no es una plataforma transaccional. La que va a ser la plataforma transaccional es Salud México y eso es una vez que lancemos la web app la próxima semana, a partir de ahí ya vamos a empezar a liberar todas las aplicaciones. Perfecto. ¿Cómo sería la receta médica en las plataformas de Salud México para que no se tenga problemas con las farmacias por el abastecimiento de medicamentos? Eso es una muy buena pregunta. La diferencia, y tiene que ver, viene también relacionada con la primera pregunta. Las farmacias que integran, las farmacias, Salud México en sí no es una farmacia, antes que nada, es simplemente una plataforma digital. Trabaja con farmacias afiliadas a este ecosistema. Y entonces estas farmacias afiliadas aceptan reducir su precio normal por medio de un precio dinámico que nosotros le decimos, pues para ganar este pedido hay que venderlo en 45 pesos en lugar de 55, ¿no? Son farmacias que no solamente aceptan el precio dinámico, sino también tienen condiciones con nosotros de una línea en particular respecto a las prescripciones médicas. En el caso de medicamentos como antibióticos, bueno, en el caso de fracción 4 hacia arriba, pues no tendríamos un problema. Solamente en la cuestión de antibióticos, pues ahí sí necesitamos, digamos, la cédula del doctor, evidentemente, y eso es lo que acepta la farmacia para poder surtir ese medicamento. Evidentemente, ya cuando vamos a medicamentos controlados, pues ahí no podemos hacer nada y el paciente tiene que ir directamente a la farmacia. Gracias. Una más. ¿Cómo será la manera de trabajar de la Plataforma Salud México? Es decir, ¿cuál será la selección del médico participante o consultorio participante? Sí. Tenemos un pool de doctores. Primero, hay un registro bastante automatizado que tiene inteligencia artificial para toda la parte de hacer un pre-diagnóstico. Es decir, es un proceso bastante ágil, donde por medio de inteligencia artificial, el doctor que va a atender, digamos, a ese paciente, al final, ya le viene de una manera bastante filtrada un posible padecimiento. Sin embargo, evidentemente, es el profesional de la salud quien en su momento revisa si, aunque los algoritmos van conforme a alineamientos y protocolos de la OMS, de cualquier manera, pues es el profesional de la salud quien toma la decisión de, oye, pues si es este padecimiento o no es este padecimiento y por medio de unas preguntas, pues, más acorde, digamos, al padecimiento que está pasando en ese momento el paciente. Ahora, la respuesta, sí, tenemos un pool de doctores. Este pool de doctores es quien va a atender, digamos, todas estas videollamadas y, bueno, van a estar, digamos, también siendo atendidos por la tecnología, que va a ayudar mucho a que el proceso sea mucho más ágil. Gracias. Continuando de este lado, ¿hacia dónde debería orientarse la comunicación al paciente en redes sociales en tiempos donde puede comenzar a ver si saturación de temas de salud? Pues, bueno, es muy importante lo que mencioné, ¿no? El estudio y análisis, en este caso, sí es hacia pacientes. Establecer muy bien el contenido, en este caso, también la orientación de la frecuencia, del cómo y cuándo le vas a hablar. Definitivamente, hoy, las redes sociales y distintas herramientas te permiten segmentar muy bien el perfil al que vas dirigido. Entonces, más allá de eso, también que venga acompañado de una institución, en este caso, alguna compañía farmacéutica, que con todos los, el prestigio, la ética y, además, con profesionales de la salud detrás de esa información, sin hablar de un tema de marca o, si se permite, en este caso, por el tipo de producto, pues, emitirla de este modo me parece que es bastante confiable. Es justamente el ejemplo que les ponía en la presentación, donde no era ni el laboratorio, no era nadie quien emitía la información del producto. Y esto, pues, repercute mucho, sobre todo en información que no puede ser verificada para acceso al paciente. Pero es justamente donde entra la industria farmacéutica que, en este caso, tomar cartas en el asunto para brindar información que venga emitida por ellos, de manera ética, regulada, donde toda la parte, pues, sí, regulatoria por las autoridades, esté, pues, bastante, bastante clara, ¿no? Hablando de patología, investigación, todo este tema. Entonces, es claro que si viene de una compañía farmacéutica, pues, bueno, va a tener seriedad y veracidad esa información, ¿no? Por ahí, no sé, Mayela, hay una pregunta específicamente para Víctor, que si la extracción de datos se hace a través de Scrapping o las empresas proveen APIs. No, la información la hacemos por medio de bots. Todos los datos que se ponen en una plataforma de e-commerce son datos públicos. Por eso se publican los precios y nosotros lo obtenemos de manera, son, son, es por medio de tecnología. Ok. Perfecto. Muchas gracias a vos. ¿Qué hay otra? Dice cuántas visitas, ah, sé cuántas personas buscan y comparar precios al mes. Uf, muchísimas, sobre todo en estos últimos, en estos últimos meses, para que tengan idea, nuestro volumen de tráfico ha incrementado, dependiendo del día y dependiendo la hora, pero llega a incrementar, hay picos de cinco veces. En términos generales, el promedio que tenemos actualmente es como de 300, como de 10 mil personas al día. Gracias. Una más, la telemedicina ya es una realidad, es permitido ilegal y también se une con esta. ¿Qué tanto confían los pacientes en la telemedicina? Si quieres tú, bueno, ya está regulado. Bueno, hay un área gris en la parte de la receta de la prescripción digital, sin embargo, es totalmente aceptado el que una farmacia te venda el medicamento siempre y cuando entienda cuál es la cédula del doctor. Pero la telemedicina en sí ya tiene un fundamento legal. Gracias. ¿Qué plataforma recomiendan que funcione mejor para visitas virtuales? ¿Para qué, perdón? Para realizar visitas virtuales. Otra vez, ¿qué plataforma recomiendan que funcione mejor para...? Bueno, aquí ya sí, si estamos hablando de visitas virtuales entre representante médico y el profesional de la salud, dependería mucho de la estructura del laboratorio. O sea, eso es ya dependiendo del análisis, pero una de las más confiables y, digamos, en este caso con muy buena estructura es Nexus y Cadrish, que tiene de hecho IQVIA, que es una plataforma bastante robusta para el uso de visita médica virtual. Y, pues bueno, permite que el médico inclusive pueda interactuar con las literaturas y demás. Hay otras plataformas, sin embargo, sí, eso ya depende muchísimo, muchísimo de la estructura de cada compañía. Al final, este, nosotros voy a hablar por las compañías que represento, pues tenemos el manejo de distintas plataformas. Sí, es importante mencionar que te permiten y son demasiado flexibles para el desarrollo de contenido interactivo, audiovisual, métricas, tracking, insights. Entonces, esto ayuda muchísimo a tomar decisiones. Yo creo que en este caso sí apoyaría sobre todo una plataforma que sea CLM, en este caso, para tener la visión total de lo que se está haciendo en esta visita virtual. En Salud México, ¿se podría tener seguimiento en productos que se utilizan mes con mes para que así el paciente tenga mayor apoyo? Sí, absolutamente. Esa es la idea de Salud México, es tener, atender de manera muy puntual la recurrencia de compra de los pacientes crónicos. Entonces, de tal manera que el paciente solamente tenga que registrarse una sola vez con sus datos de datos personales y de la tarjeta donde se va a hacer el cargo y que se tenga que despreocupar de recibir el medicamento, o sea, de salir a comprar y buscar el medicamento, todo eso lo hacemos nosotros por ellos, ¿no? Garantizándole siempre, digamos, el mejor precio disponible en ese momento del o de los medicamentos, del tratamiento que tiene que estar siguiendo el paciente. Gracias. ¿ByPrice no analiza precios de equipo y tecnologías médicas? Sí, nos hemos, hemos estado comparando algunos equipos médicos, dispositivos. Recientemente lo descontinuamos, tiene que ver con temas tecnológicos, de capacidades, etcétera. Sin embargo, no dudaría que vayamos, que regresemos a hacerlo, sí. Si la visita al médico por nuestros representantes es laboriosa, ¿hay forma de tener un mejor porcentaje de aceptación por parte del médico al representante de manera digital? Sí, mencioné datos sobre todo de hábitos, mencionar lo que plasmaba sobre todo en el rango de edad de los médicos, el 30% y es milenial, etcétera. La visita tradicional, pues bueno, ante estas circunstancias que no se puede dar, sin embargo, nada la reemplaza. Yo soy, en este caso, sí menciono que no se van a cambiar, no se va a cambiar el modelo, se va a modificar o va a evolucionar. Pero la adopción, me parece que queda claro que con esta contingencia se está dando. El médico ya lo necesita, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Es claro que la adopción ya se dio con estas circunstancias, ¿no? Los datos que también mostraba Ángeles, pues bueno, son fundamentales para mencionarles que con un buen contenido, justamente este icebreaker que puede haber entre REPRE y profesional de la salud, pues definitivamente va a ser muy sencilla esa adopción o ese engagement que puede haber de manera digital. No sé si quieras complementar la respuesta, Ángeles. Sí, creo que nosotros lo que hemos visto es que, o lo que yo mantendría solo en la mente, va a depender del tipo de portafolio, va a depender de las marcas. Hemos visto que incluso hay compañías que mantienen el multichannel junto con el face-to-face y por ahí lo que puedes trabajar más bien es una segmentación de médicos y entonces vas a poder incrementar reach, vas a poder tener una mayor cobertura y vas a targetear tus estrategias de promoción de acuerdo a las características incluso de los médicos. Puedes medirlos por atributos, puedes encontrar qué tan dispuestos a utilizar los medios digitales están y sobre eso vas afinando mejor tu estrategia. Hay por ahí, perdón, nada más el comentario de Vive Engage. Sí, es otra de las herramientas que existen para la visita médica. Es importante mencionar que pues estas se dan ya de acuerdo a la estructura global que tiene el laboratorio. O sea, no podemos llegar de la nada a implementar una plataforma, lleva tiempo, lleva proceso. Por eso la mejor alternativa al no contar con estas plataformas, sin duda alguna, es el multichannel que se establece de manera rápida, por así llamarlo, tiene sus procesos, sobre todo la generación de contenido, armado del mercado, etc. Pero sí hay distintas plataformas, ¿no? En ese caso, Vive Engage también es una de las plataformas que lideran el mercado, sobre todo con los laboratorios transnacionales. Tiene una pregunta en relación a de las 10.000 búsquedas, ¿cuántas personas compran medicamento aproximadamente? Gracias, es buena la pregunta. Las 10.000 no son búsquedas, las 10.000 son visitas. Cada visita tienen varias búsquedas, ¿no? Entonces, eso, para dejarlo claro, respecto a cuánta gente compra, nosotros, normalmente una conversión en los e-commerce, una conversión normal, es como del 1.3%. Sin embargo, en las plataformas de comparación de precios, la conversión se eleva considerablemente, porque ya no tiene que hacer toda la búsqueda nuevamente de comparar precios por el otro lado, ya se le está garantizando de que el precio es el más bajo en su momento. Entonces, la conversión llega a ser hasta del 7%. Sin embargo, cabe, es importante mencionar que en ByPrice, a diferencia de Salud México, en ByPrice solamente se redirige al sitio de las farmacias, es decir, se hace una intención de compra. De lo que sucede en las farmacias, nosotros ya no lo sabemos, eso lo vamos a eliminar o lo vamos a tener ya con datos muy concretos, porque la compra en Salud México se va a hacer en la plataforma. Pero respondiendo de esas 10.000 búsquedas, debemos de estar esperando alrededor de, yo lo puse de una manera muy conservadora, un 5% de las serían compras. No sé si pueda Mayela atender esas dos preguntas en conjunto con Ángeles. ¿Existen encuestas disponibles de la disposición de los médicos en contacto digital? ¿Por qué medios y en qué formas? De hecho, al inicio de mi presentación, bueno, ya el término, seccionando, primero presenté cómo está el mercado digital, después pacientes, cómo perciben intereses, después profesional de la salud. IQV acaba de hacer un estudio interesante, muy, muy interesante, justamente con la percepción de los médicos a través de estas herramientas. Y me parece que es muy claro que la herramienta es la indicada, solamente hay que establecer el target, el momento y el contenido indicado. Ángeles, no sé si quieras complementar esto, que yo lo hago de manera, pues, a lo mejor muy coloquial, tú a lo mejor de manera más técnica, ¿no? Y nosotros tenemos una auditoría que llamamos Channel Dynamics, que es una auditoría dinámica, donde es un panel de médicos bastante grande, todas las indicaciones a nivel nacional, incluso esa auditoría la tenemos para varios países del mundo, nos permite también cruzar incluso hábitos de los médicos a nivel Latinoamérica, a nivel global, y lo que tenemos con esta información es poder evaluar qué tan dispuestos están los médicos al uso de las medidas digitales. Son una serie de preguntas que se les hacen, con eso nosotros podemos segmentarlos. Ahorita con el tema COVID desarrollamos una nueva herramienta, que es una herramienta sindicada, en lo que estamos haciendo es preguntarles a médicos, ahorita ya tenemos siete laboratorios subidos en este estudio sindicado y estamos evaluando cómo podemos incrementar adherencia, qué es lo que los médicos nos están diciendo acerca de la promoción, cómo tendríamos que empezar a entender esta migración hacia los medios digitales y cómo les ayudamos a los médicos también para que ellos puedan tener otras opciones para seguir conociendo las nuevas terapias. Y voy a contestarles también la otra pregunta que había ahí de acerca de que hoy los médicos están muy saturados. Nosotros creemos que se tienen que trabajar estrategias de segmentación y targeting. Cuando un médico empieza a tener demasiadas visitas, lo que sucede es que la calidad de la visita ya no sirve. Empiezan a poner menor atención. Lo que tendríamos que estar pensando es, ¿cómo yo puedo segmentar a mis médicos? Los que aceptan más las tendencias digitales, un tema de prescripción, son una serie de atributos y por ahí ustedes pueden no solamente ir mejorando el reach, también les ayudan a los médicos a eficientar mejor su tiempo. Ángeles, y algo muy importante, complementando lo que mencionas sobre la saturación, creo que es importante tener que entender que justamente en esta colaboración que tenemos IQVIA con nosotros, la verdad es que tenemos bastante noción de cuáles son los canales, los productos que están ejerciendo estas campañas. Entonces también nos permite tener momentos indicados para no empatar o no chocar en las acciones, digamos, por canal que podamos tener en este aspecto. No sé si estés de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente. No, o sea, al conocer el mercado, tener el manejo de estas estrategias multichannel, pues no vamos a saturar al médico y además no vamos a chocar mismas líneas terapéuticas, mismo médico, etc. Entonces, si nosotros tratamos de dosificar, sería la palabra indicada, para recomendación con el cliente, en este caso decir, en este momento es el indicado, el storytelling inicia aquí, y también analizar la circunstancia del producto, porque no es lo mismo un producto establecido que un producto de lanzamiento. Tenemos que contar una historia diferente y también a un target diferente, ¿no? Sí, el ciclo de vida del producto, sin duda es importante. Por ahí, podría conseguir la misma venta de mi fuerza. Bueno, ahí Ángeles, yo no me atrevería a apostar, creo que son complementarias, o sea, no, al contrario, multichannel suma. Desde mi punto de vista, no reemplaza, suma, desde mi punto de vista, Ángeles, ¿no? No, de hecho, hubo por ahí una compañía que hace un par de años sustituyó el marcas share se cayó. Tiene que venir, es una estrategia orquestada, donde tienes que empezar a mirar a los diferentes especialistas, tienes que pensar en, acompañar la estrategia, la segmentación y targeting, y sumar. O sea, multichannel te va a permitir acercarte a una mayor cantidad de médicos, vas a poder aumentar el reach y habrá médicos donde quizás sí lo puedas sustituir, pero termina siendo una estrategia adicional a la estructura actual. ¿Qué sí te ayuda? Te puede ayudar a mejorar tus márgenes operativos, porque en lugar de tener estructuras de representantes de ventas como había antes, de más de mil, ahora puedes pensar en una estructura del face-to-face más reducida, muy enfocada, pero acompañada de una estrategia multichannel. Y hay casos de éxito, donde sí, complementando, las ventas se van para arriba. O sea, eso sí, eso es un hecho. Porque es una alternativa que sobre todo los laboratorios con una infraestructura grande y un headcount pequeño, hablando de los transnacionales, ya es un must tener multichannel, inclusive recurso humano específico para multichannel y donar. O sea, eso es fundamental desde mi punto de vista. y bueno, en mi caso, sí quiero mencionar que sí hemos tenido productos que solo funcionan con multichannel, pero no teniendo, digamos, como antecesor una fuerza de ventas física, sino se lanza por este medio y no se puede hacer una comparativa, ¿no? Eso lo dejo claro. Pero, pues, creo que serían todas las preguntas y respuestas. No sé, Mayela, por ahí, si nos puedas indicar. Sí, hemos llegado a la última. Les agradecemos muchísimo por su tiempo y por haber estado con nosotros el día de hoy. No sé si quieran cerrar ustedes con algo más. Pues, Ángeles. Muchas gracias a todos por la invitación. Creo que fue una discusión bastante interesante y pues, seleccionaré un par de slides si quisieran que por ahí se las compartiéramos y las consolidamos para que las puedan compartir. Perfecto, muchísimas gracias. Y ojo, estar atentos porque me parece que fue una tripleta importante para poder evolucionar quizá en un webinar posterior, sobre todo por las dudas que vimos, responderlas de manera directa y con datos fríos y duros en este aspecto. Creo que sería bueno ahí vamos a platicar con el equipo de Merca para ver qué podemos hacer. ¿Vale? Gracias, Merca, muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Ángeles, muchas gracias a todos. Ha sido un honor compartir con ustedes algo de información y este tiempo. Muchas gracias. Hasta luego, bonito día. Gracias, hasta luego. Y muchísimas gracias a todos nuestros participantes del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!